Si usted pensaba que el heavy metal servía para emocionar solamente a sus fanáticos, se equivoca. Increíblemente, este género musical puede ser la mejor forma de calmar el llanto de un bebé cuando todo lo demás falla. Su efectividad se pone al descubierto en una serie de videos subidos a YouTube por sus mismos autores, que en gran parte son papás, pero sobre todo metaleros en su máxima expresión. Si no nos cree, solo mire cómo este pequeño, aunque tarda un poco, logra controlarse cuando escucha una canción de una famosa banda noruega. Por su parte, esta princesita nos llena de ternura cuando llora porque su papá le quita la música. Él, sorprendido con su reacción, comienza a jugar con la bebé hasta comprobar que en realidad la niña se pone mal cuando deja de escuchar lo que al parecer es para ella una dulce melodía. Increíblemente, los terribles destruendos de los cantantes metaleros se han convertido también en la mejor terapia de relax y sueño. Como podemos ver, nada los despierta. Y en los responsables de que existan pequeñitos que ya se mueven al ritmo del grupo Pantera. La música a todo volumen en el auto también es una buena opción. Ningún pequeño se incomoda de estar atado a su car seat cuando el heavy metal es usado como ambiental. Aunque resulte difícil de creer, esto es una realidad. Los niños metaleros son felices mientras su música suena. Y si es bien fuerte, mucho mejor. La música a todo volumen en el auto también es una buena opción. La música a todo volumen en el auto.